Puede ser que sea una partida bastante buena, es el Mirror Match Terran vs Terran Así que vamos a ver que nos van a ofrecer estos players, si van a optar por irse a Bayo, si van a optar por irse a Mech O si van a optar a simplemente irse con los ositos, que yo espero que alguno de los dos nos muestre el poder de los osos que ahí hay Espero que no tengan problemas con el stream chicos, díganme si tienen algún tipo de inconveniente, si se les traba o algo Para de alguna manera poder solucionarlo chicos Así es que, good luck ha fun a ambos players, en este segundo combate en Guardia Oriente Tenemos del lado superior derecho al jugador de color azul jugando para Endless Gaming Él es el Terran, él es Cure, venga Y del lado inferior izquierdo jugando de color rojo del clan Next Gaming, del clan de los globos Él es el jugador Camus, y lo tenemos jugando como Terran, bastante bien Así que, algo interesante, directamente Perdón Perdón Pasé saliva por otro lado Es interesante lo que está haciendo el jugador Camus, porque acaba de tirar lo que sería su gasera primero, antes de lo que sería su cuartel Y mientras tanto, el jugador de color azul está tirando, haciendo exactamente lo mismo 17-17, pero me llamó la atención que tiró primero lo que sería su refinería segundos antes Puede variar, pero seguramente ya el Reaper viene en camino, señoras y señores Muchas gracias por estar ahí A la gente, realmente se les aprecia mucho, recuerden que esto es por y para ustedes Es divertirnos todos juntos con lo que sería StarCraft 2 Recuerden que StarCraft 2 todavía tiene mucho por mostrarnos, tiene mucha vida Y la vida que le queda al StarCraft 2 latino, señoras y señores, depende básicamente de todos ustedes Y de nosotros, los que estamos aquí detrás de cámara, chicos Así que no importa si juegues, si nada más estés viendo Lo importante es de que StarCraft 2 se mantenga bastante, bastante activo en todas las comunidades Para que esto pueda ir a buen puerto Así que, pues bueno, el jugador Cure ya se vino Ya ve directamente qué es lo que tiene Viene un scout bastante normal, sin ningún tipo de problema Mientras tanto, el Reaper está casi a punto de salir Ya ve que existe la construcción de la natural en este minuto 2 Exactamente por parte del jugador de color rojo Y mientras tanto, también de igual forma El jugador Cure está construyendo en este minuto 2 Lo que sería su fábrica y también su base natural Así que, pues bueno, de alguna manera es exactamente lo Están haciendo lo mismo, Mirror Match Ya está ahí su reactor directamente Y, pues bueno, va un poquito más atrasado el jugador de color azul Ya que, pues bueno, el reactor todavía no se hace presente Hola Axel, ¿cómo estás? Hola Drus, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos al Nexo Denki número 23 Axel, qué bueno que vienes Te está esperando Camus para su revancha Así que, hay prioridad para su partida hermano Así que, en cuanto acabe la partida Por favor, métete lo más rápido al juego Para que podamos mostrar tu partida de la manera más rápida posible Así que, pues bueno, el centro de mando Pues ya casi está a punto por terminar Aunque hay una ligera ventaja en tiempo Por parte del jugador de color rojo, señoras y señores El supply se mantiene igual 26 versus 31 Y, pues bueno, ya también este trabajador Pues bueno, vino a ser scout Para ver si no había nada raro o raro Hola Divisa, ¿cómo estás hermano? Bienvenido al stream ¿Todo bien? Espero que sí hermano Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá Qué gusto saludarlos nuevamente Después de algo de tiempo chicos Y para los que estuvieron con la entrevista De Rorro y Gilzoco De igual manera Es un gusto que nos hayan acompañado en el stream De hace unas cuantas horas Ah, sigue en la chamba Axel Ah, ok, perfecto Axel Bueno, no te preocupes Gracias por acompañarnos Le diré, le diré al señor Camus Que todavía no va a ser posible su, su, su partida Así que bueno, vemos al Tecnolab Que ya está casi a punto de terminar Ya está también ahí el puerto estelar El Starport Pero ya llegaron la unidad de Camus Aquí a hacer un poco de estragos Pero muy buena respuesta por parte de Cure Que viene directamente ahí Tirar nomás a ese Reaper Y vemos que ya vienen dos ciclones Cruzando el mapa Para tratar de hacer daño Sí o sí señoras, sí señores Así que pues bueno Van llegando directamente A lo que sería la base natural Y vamos a ver de qué van a ser capaces No van a hacer match contra estos ciclones Parece ser que el jugador Camus Viene directamente a destruir Viene a todo, viene a por todo Y ya está tirando un par de trabajadores Y GG de una manera bestial Claro, no tenía con qué defender Esto claramente nos deja un GG Por la forma de defensa Señoras y señores Dios Dios Esto fue algo realmente épico Y bueno De alguna manera Cure supo reconocer Que ya no tenía Digamos más esperanza Para defender Lo que el señor Camus Le estaba proponiendo Es una pena Una pena Pero bueno Así luego pasa en Starcraft 2 Muy bien jugado chicos Y pues bueno Nos iríamos a la tercera partida Señoras y señores Caracoles Parker Dios Enki Me toca la revancha Con Destroyer Claro que sí Mi querido Camus Con mucho gusto Vamos a poner Contra Destroyer Y vamos a poner En el mapa de Mapa viejo o nuevo Ahí nada más que nos respondan Chicos Y bienvenidos Bienvenidos Saluda a todos ustedes Donde quiera que se encuentren Quieren el mapa catalizador Ok Entonces vamos a poner El mapa catalizador Y nada Si fue un GG Muy rápido Pero bastante bien Chicos Después de esta revancha Ahora sí vamos a tener Al señor Chaos Fate Y vamos a tratar de variar Un poquito El mapa Ok Así que Esperen tantito Si Chaos Fate Ok Déjenme ver Chaos Fate Te toca Todo seguidas Es que Hay una Revancha Pendiente Ok chicos Entonces Ya le estamos diciendo Al señor Chaos Fate Que después de esta Le tocan dos Dos seguidas Así que Vamos a la revancha Ok Perfecto Entonces chicos Para la siguiente partida Tenemos a Chaos Fate Dos partidas Ok Perfecto Bueno Vamos a comenzar Vamos a preguntarles Si ya se encuentran Ready Un día le escribiré Hacker Supplies Por Hacker Sibilo Jajaja Gizoco Lo de Hacker Es gracioso hábilo Cada vez que le ganabas O es por otra cosa En control Y la gran mayoría De pros de USA Ok Bueno Nos están diciendo Que go Señoras y señores Así que Terran vs Proto Son una revancha Chicos Next Gaming vs New Angels En este mapa Llamado Catalizador Así que Esto va a estar buenísimo Un saludo Y un estrecho de manos Al señor Camus Que ha estado con nosotros En el stream Bastante bien ahí Muy fiel Así que La mejor de la suerte A ambos players New Angels Next Gaming Y bienvenidos A las 26 personas Aquí al Nexo Denki Número 23 Y saludos para la gente de España Que nos acompaña A estas horas tan Tan Altas de la noche Allá en Europa Chicos Drus Gilzoco Un gran abrazo Hermanos Españoles Realmente El Starcraft Español También es uno De mis Starcraft Favoritos Y pues bueno Ojalá Ojalá que algún día Nuevamente La gente de España Quiera y pueda Participar con la gente De Latinoamérica En Showmatch Oclan Wars Así que Bueno Nada más Nada más Chicos Nada más Venimos nuevamente A esta revancha Señoras y señores Destroyer versus Camus Del lado inferior derecho Tenemos jugando De color amarillo Al jugador De New Angels Él es el Protos Él es el gran Destroyer Venga Y del lado superior izquierdo Jugando para Next Gaming Tenemos al jugador Camus De Acuario Y oh Dios Parece ser que Me acabo de quedar Bugueado Señoras y señores Dios Voy a tener que salir Una pena Una pena Una pena Destroyer Camus Si me están viendo Chicos Por favor salgan Me acabo de quedar Bugueado Este Por favor salgan Para que Podamos lanzar Nuevamente la partida No lo sé Qué pasó chicos Caracoles Muchas gracias Drus Una 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 pequeña disculpa Chicos Me he quedado Bugueado Cosas que pasan Este Muchas gracias Por salir Perdonen Perdonen Todos ustedes No sé Últimamente traigo Un bug ahí Que no me ha dejado En paz Pero ya retomamos Rápido Muchas gracias Y una gran disculpa No No me caí Camus Me dio un pequeño Bug Este El juego Se me quedó parado Es raro Que pase Que me pase Pero sin embargo Pasa Así que Ya vuelvo Y nos vamos Directamente otra vez A su partida Chicos Una Una gran disculpa Perdonen Perdonen Si me puedes pasar Líder Cure Por favor Para poder Seguir Mandando Las partidas Diablos Es una pena Es una pena Lo que me pasó Chicos Lo lamento Cure Pásame Líder Please Gracias Muchas gracias Y pues bueno Vámonos nuevamente A lo que sería Al mapa Catalizador Chicos El gran bug De Bliss Si exactamente Caracoles 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 Si esto fue algo Bastante desagradable Pero bueno No es algo No es algo Que me pase Muy seguido Excepto cuando Cambio pantallas Así que Vamos a ir No más rápidamente Aprovechen el bug Chicos Para que pongan El hack Eh Suele pasar Si La verdad es que si Mi querido Guti Es una pena Es una pena Pero pues bueno Vamos a continuar Al señor Destroyer Y el señor Camus Vamos a ponernos Como árbitro Y vamos Ahí no más Chicos Nuevamente Una gran disculpa Pero la acción Continúa Chicos Así que si Estás ahí Guti Y quieres jugar Sería un buen momento Para que Te vayas metiendo A lo que sería Al juego Y podamos narrar Alguna partida tuya Si es que es de tu Elección Así que pues bueno Chicos Repetimos la historia Escena 2 Toma 2 Camus vs Destroyer La escena 1 No quedó Porque Desagradable Desafortunadamente El director Se quedó mudo Se quedó callado Pero llegó el director Ahora sí Toma 2 Camus vs Destroyer Y Acción Y aquí los tenemos De nuevo Hola Svile TV ¿Cómo estás hermano? Bienvenido aquí al Nexo Denki Número 23 Estamos aquí con gente De la comunidad Starcraft 2 Latina De clanes latinos New Angels vs Next En esta ocasión Este es un desquite Personal Por así decirlo Pero en muy muy buenos Términos Y pues Ahora sí Señoras y señores Del lado inferior Derecho Jugando para New Angels Él es el Protoss De color amarillo Y él se hace llamar Destroyer Y del lado superior izquierdo Jugando para Next Gaming Jugando para los lobos del norte De Winterfell Él es el señor Camus Jugando como Terran Venga Y dice Oreposmanza Enki Pásame tu Battle Tag Claro que sí Mi Battle Tag Es 11363 Bueno no De hecho creo que Ni siquiera me está viendo En el stream chicos Así que Se lo voy a A decir 11363 Enki Ese es mi Battle Tag Chicos Para que podamos Jugar aquí en vivo Y pues bueno Vamos a ver Que está haciendo El señor De New Angels Está construyendo su portal Está construyendo su assimilator De alguna manera Todo normal hasta este momento Y vamos a ver Que también el jugador Camus Está su cuartel Y su refinería En este momento Así que de alguna manera Va algo estándar Por el momento Recuerden que este es un desquite Los dos quieren sangre Los dos Los dos quieren de alguna manera Imponerse Pero son compañeros Se llevan bien No crean que hay odio No crean que hay repulsión Entre ambos Simplemente Quieren disfrutar El Starcraft 2 Y sus habilidades Así que Chicos Esta es una revancha personal Y pues bueno Continúa esto Ya está llegando ahí Destroyer A visualizar Todo lo que tiene El jugador Terráneo Se da cuenta Que viene todo estándar Y trató de hacerle Ahí un poco de atraso A lo que sería El trabajador De esta barraca Más sin embargo Aquí el trabajador El segundo trabajador Por parte de Camus El jugador de color azul Pues simplemente Se está limitando A perseguirlo Para sacarlo fuera del área Mientras tanto El jugador Destroyer Ya está posicionando Lo que sería Su base natural Y su pylon Que de alguna manera Le va a servir Para tener un poquito Más de visión Hacia adelante Y quizá Para poner algunas baterías En los siguientes minutos Señoras y señores El núcleo cibernético Ya está también puesto El assimilator El segundo assimilator Ya también está puesto Y pues nada Señoras y señores Esto va a estar bueno Chicos Recuerden que también El señor Camus Tiene asuntos pendientes Con el cochiloco Que nos está viendo En el stream Chicos Ojalá el cochiloco Pueda llegar temprano Para poder cenar Estos bombazos Contra su compadre El señor Camus Yo no tengo clan ¿Quién me invita? Sigo en el trabajo Ah ok Pues Si no tienes clan Mi querido Svae Tenemos una gran baraja Bueno yo pertenezco A Endless Gaming Más sin embargo Pues bueno Me llevo con casi todos Los clanes de Latinoamérica Este Pues igual Es que Pues igual Puedes entrar a Endless Yo te diría Que es Endless Porque Endless Es mi equipo Pero más sin embargo Está New Angels Está Next Gaming Está Sopaipa Está Oye Está Grandes Guerreros Bueno no Ya no existe ese equipo Está New Angels King SS Está el equipo Infernus Sports Que estaba casi a punto De regresar De los infiernos Es un equipo Que se va a volver a formar El capitán De hecho está aquí Directamente en el stream Hay muchos clanes Solamente tú Infórmate De alguno Que te llame en particular Todos ya últimamente Están muy activos Ya últimamente Los clan wars Aquí en Latinoamérica Y los showmatch Están haciéndose Cada vez más presentes Y este espacio Es un espacio Relativamente nuevo Que se llama El Nexo de Enki Enki soy yo Es un espacio En donde dedico tiempo Para poner a jugar Uno contra uno A players latinos De diferentes clanes Y puedan mostrar Sus habilidades en vivo Y estas partidas Van directamente a YouTube En las cuales Pues bueno Evidentemente van a poder Ver sus repeticiones Tiempo después De que termine la emisión Así que hermano Tú decides En qué clan Quieres estar Y si quieres estar En Endless Mándame un mensaje Inbox Para que te pueda poner En contacto Con los líderes De dicho equipo Así que Pues bueno Continúa Y después de este Comercial de clanes Vemos que el señor Camus Dios Qué forma de llevarse Esos once trabajadores De un solo golpe Dios mío Eso estuvo fatal Eso estuvo increíble Por parte del señor Camus Ojalá alguien pueda hacer Un clip De ese De esa De esa forma De como ese Helion De un solo rayo De fuego Se llevó Nueve trabajadores Fue una manera Increíble De matar Es y vi Señoras y señores Esto fue maravilloso Realmente se hacen Un clip Los voy a amar Por todo el resto Del año chicos Eso fue genial Muy muy bueno Y gracias Gracias por El Follow Cómo no Muchas muchas gracias Así que Pues bueno Destroyer ahí está Eh Viendo su error Mientras tanto Camus Lleva la ventaja 51 Versus 38 Y los trabajadores Eliminados Son 13 Contra 1 En este momento Señoras y señores Así que Esto está que arde 15 trabajadores Y un stalker En este momento Así que Ya son 875 De Incom perdido Por parte del Protos Y eso no es todo Porque ya se viene aquí Directamente Lo que sería Este liberator Por parte de Camus Que pretende hacer Más daño Señoras y señores Más daño A lo que sería La extracción De minerales Dios El Camus Anda con todo Señoras y señores Bien inspirado Quién sabe Si su novia Le dijo que él podía No sé que lo está Inspirando Lo cierto Es de que Viene con todo Y no va a dejar De matar unidades Hasta que Esto termine Se está llevando Uno a uno Está causando 5 6 6 Baja Señoras y señores Hay solamente Un stalker Ay Dios mío Un solo stalker Defendiendo Y a pesar de que Va a caer ese liberator Mi querido Enki De todas formas El daño Está hecho 65 Contra 32 Por parte del Jugador destroyer Así que esto es Maravilloso Por parte del Señor Camus Un grave error Por parte del Jugador de New Angels Y pues bueno Ya el jugador destroyer Sabe que se viene aquí Una medivag Así que Oh Dios Ya la está teniendo Muy muy complicado Dios Gracias Guti Por ese clip Hermano Muchas muchas gracias Hola Sandax ¿Cómo estás hermano? Gracias por estar acá Gracias Gracias por estar acá Y pues bueno Ya vemos que el jugador Camus Viene resuelto Viene con todo Viene decidido Tiene todas Las agallas Tiene prácticamente La partida metida En su bolsillo Vamos a ver las mejoras Únicamente existe Una mejora En este minuto 6 con 40 Existe la mejora De lo que es El transposición El warp gate O sea que realmente No hay mucha mejora Hasta este momento De la partida Señoras y señores Mas sin embargo La ventaja sigue Si o si A manos de Camus Y este observer Ya está totalmente enterado De que el jugador De color azul Está merodeando Por las periferias De lo que sería La base natural Del jugador De New Angels Así que ya se van a dar El encontronazo Señoras y señores Ponemos el ángulo Desde afuera Y vemos que el señor Camus Está directamente entrando Está resuelto Nuevamente Hay una batería Y tratando de hacer daño Pero esos tanques Van a focusear Lo que sería Ese pilón Para quitarle Lo que sería La energía A ese escudo Pero no fue necesario Porque esos Marines Andaban con todo Y tiraron Tiraron la batería Y están a punto De tirar ese segundo pilón Ese coloso Se queda Prácticamente Estúperfacto Cree O se ve Que claramente No puede hacer nada Contra esos dos tanques Y toda esa bola De Marines Y prácticamente Destroyer Está en serios problemas Porque ya Camus Está viniendo Con más tanques Más Marines Y pues bueno Ya lanzó Ya está tirando Lo que sería La tercera base Así que prácticamente El supply Nos lo está diciendo Todos Ya hay Steampack Se viene el Steampforward Directamente A ese coloso Y Dios Dios Muy bueno Por parte de Camus El público Se levanta Ahí en las En lo que son Los establecimientos En los bares Y están diciendo Camus Tú puedes Puedes ganarle A Destroyer Que es un maestro Y pues bueno Parece ser que Esta es una buena oportunidad Para el señor Camus En poder ganar Señoras y señores Le falta nada Ya tiró la segunda Y muy buena Por Camus Dios Qué partida Aunque también Destroyer juega muy bien Pero pues bueno En este momento Se le reconoce a Camus Porque pues bueno Camus es diamante Y el señor Dice